Con este tema de neuroendotomía conocido como el tema número 15, conocido como los receptores y efectores. Muy buenos días, muy buenos días a todos. En el momento de que lo estén viendo este video, debemos tener en cuenta una breve introducción hacia los receptores y efectores para lograr entender todo el módulo 3. Debemos tener en cuenta los famosos receptores por un lado y por otro lado los efectores, los conceptos básicos. Los receptores son órganos de estructuras periféricas neurohipoficiarias. Esos van a tener la capacidad de recibir o captar estímulos externos. Ejemplo, cuando nosotros sentimos el frío, el frío estamos sintiendo en la parte periférica, pero no estamos sintiendo mucho en la mano, tenemos que sentir en el cerebro. No sé si alguna vez han tenido un dolor de muela. Han sentido el dolor en la muela y el dolor llegaba hasta la cabeza. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el receptor del dolor que se encontraba en la muela es el que está llevando la información por sus fibras nerviosas del nervio trigémino hasta la corteza cerebral. Luego tengo que tener en cuenta que los efectores son órganos terminales del sistema nervioso. Los efectores son netamente los encargados al realizar la contracción muscular y la secreción glandular, o sea, son la respuesta. Los efectores son los que van a ir a hacer la respuesta de un órgano, mientras que los receptores son los que van a ir a captar el estímulo de un órgano. Con respecto a los receptores son los que convierten estímulos, netamente son los que convierten estímulos en impulsos nerviosos. Eso es lo más importante. Ahora, este impulso nervioso es el que tiene que viajar netamente por el sistema nervioso. Bueno, ¿qué más tengo que decirles? Tengo que decirles que el estímulo mecánico, químico, térmico, luminoso, que lo vamos a tener en la parte periférica de los receptores que son los encargados de venir a captar, van a convertirse en un impulso nervioso. Y este impulso nervioso va a llegar o va a viajar por la prolongación nerviosa, por las vías nerviosas, a eso me refiero. Tengo que decirles también que los receptores es el punto de inicio de las vías nerviosas. Ahora, no importa qué estímulo sea, pero los receptores son el punto de inicio del estímulo nervioso. Tenemos aquí una imagen correspondiente, ¿no ve? Estamos viendo la silla y la retina es el encargado de venir a captar el dibujito de la silla. Y ese dibujito de la silla, gracias a la retina, está llegando hasta el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Y gracias a qué se tiene que hacer eso? Tiene que hacerse la producción del potencial de acción, que les voy a decir posteriormente. Tenemos el famoso potencial de acción. Este potencial de acción es una onda de descarga eléctrica. Es como al decir, a ver, a ver, a ver. Es como al decirles, estamos haciendo una conexión para que se prenda la luz. ¿Qué hacemos? Hacemos una estimulación eléctrica para que se venga a prender la luz. Ahora, ¿está viajando la energía de la luz por cable? Sí. Y nosotros en el sistema nervioso está caminando de neurona a neurona. Ahora, va a llevar la información de una neurona hasta la otra neurona. ¿Gracias a qué? Gracias al potencial de acción que se realiza dentro de la membrana celular de la neurona. Eso sería lo más importante que les puedo decir. Ahora, ¿qué más les puedo decir? Este potencial de acción vamos a tener en cuenta que a la neurona le está estimulando. ¿Para qué? Para que la información siga viajando, siga llegando a los más neuronas, hasta el sistema nervioso central. ¿Vale? Y del sistema nervioso central también manda su propia información. Y por los potenciales de acción tiene que ir hasta la parte peripérnica. Ahora, el potencial de acción es transmitida, o sea, se va a transmitir netamente. Al momento de transmitirse va a producir, ¿cómo les diría? Ahora, dos acciones. Una acción conocida como la sumación espacial y otra acción conocida como la sumación temporal. La sumación espacial, me voy a definir más que todo a cuánta cantidad. Mientras que la sumación temporal, ¿a qué tiempo? ¿Ya? Ahora, la sumación espacial es cuando nosotros estamos, digamos, haciendo cuántos estímulos está viajando. A ver, un claro ejemplo, tal vez no lo podemos captar así. ¿Cuántos vasos de agua estamos consumiendo? A eso me estoy refriendo. Y la sumación temporal es en qué tiempo estaría tomando los vasos de agua. Y eso nos hace una intensidad de la transmisión nerviosa. ¿Ya? Hasta ahí sería todo genial. Con respecto a la clasificación de los receptores. Los receptores se van a clasificar en diferentes receptores, como les puedo decir. Tenemos los receptores electromagnéticos, los quimios receptores, los barro receptores y los termos receptores. Con respecto a los electromagnéticos o electrodeceptores, tenemos los receptores de la visión que se encuentran en la retina. Los famosos conos y bastones correspondientes, ¿no ve? Ahora, ¿qué son estos? Van a ser los que van a ir a captar la imagen. Con respecto a los quimios receptores. Estos van a venir a recibir los estímulos químicos, como puede ser los gustativos, como las papilas gustativas correspondientes, que están viniendo a captar el sabor. Aquí tenemos los alfatorios, los que van a sentir el olor. Y los corpúrculos carotidios son los que van a ir a sentir cuánta cantidad de oxígeno tiene dentro de la sangre. Los barro receptores. Los barro receptores netamente se encuentran en las paredes del pulvo carotidio y aórtico. Pero estos barro receptores son los que van a venir a recibir la información de la presión arterial. Con respecto a los termodeceptores, son los encargados de venir a captar el frío y el calor de la parte periférica. Y está representado por dos corpúsculos. El corpúsculo de Krause es el que va a venir a recibir los receptores o más que todo la estimulación fría. Mientras que el corpúsculo de Ruffini está viniendo a recibir la estimulación del calor. Vamos a tener otra clasificación. Bueno, sigue, vamos a seguir con la clasificación. Tenemos los famosos mecanoreceptores, los nocireceptores, propios receptores y otros receptores que podemos hablar. Con respecto a los mecanoreceptores, estos mecanoreceptores son los que se encuentran en la piel correspondiente. Y nos ayuda a decidir las vibraciones de la piel. Con respecto a los nocireceptores o receptores del dolor, estos son más que todo conocidos como los opioides. ¿Ya? Y está representado en las terminaciones nerviosas. ¿Qué podemos tenerle en la piel, en los tejidos profundos y también en los órganos correspondientes? Los que se encuentran en la piel netamente van a provocar un dolor conocido como el dolor somático superficial. Los que se van a encontrar en un tejido profundo son los que van a provocar un dolor somático profundo. Y los que se encuentran en los órganos van a provocar un dolor visceral correspondiente. ¿Genial? Sí. Ahora, al decirse los receptores o las terminaciones nerviosas que se encuentran en la piel, claramente sería un claro ejemplo. Cuando nos dascamos la piel, nos estamos lasmillando supongamos, ¿no? Y tenemos un dolor somático superficial. Pero el profundo, les puedo decir, a ver un claro ejemplo que se encuentra en un músculo. En el músculo tensor de la fascia lata. Un jugador de fútbol, cuando está jugando, está empezando a coser. Una persona está empezando a coser y le da calambre, 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 me está dando. Dicen, a ver, eso es un dolor profundo y es somático porque es del cuerpo. Ese es el claro ejemplo que les puedo dar. Con respecto a los propios receptores, son los que van a captar la sensibilidad de los tejidos. O sea, de cada tejido tiene su propio receptor y está captando la información. Y otros receptores, me voy a dar un claro ejemplo de los usos neuromusculares. Y estos usos neuromusculares son los encargados de venir a mantener el tono muscular. ¿Qué es tono? Tono es volumen. O sea, me estoy refriendo al volumen muscular. Los usos musculares, neuromusculares, son los que van a venir a captar la información. Hasta aquí con el tema número 15. Y si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. No duden en decirnos. Gracias.